Creo que hacer pan casero es una de las mayores satisfacciones de esta vida y me diréis, ¡qué exagerada! Pues para mí lo es. Ver cómo la masa crece poco a poco, cómo fermenta, cómo se dora en el horno y ese olor que impregna toda la cocina es que es una pasada, sin duda. A mí, bueno, me encanta. Es la experiencia culinaria que más disfruto y la que más recomiendo a todo el mundo. El pan es la base de la mayoría de dietas en el mundo y poder hacerlo con nuestras manos es, sin duda, maravilloso. No dudéis en probar esta receta porque es, sin duda, mi favorita. ¡Que la disfrutéis! Pero antes de ir con ella, por favor, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a like. Lo que vamos a necesitar son 500 gramos de harina de trigo común de todo uso ni mezclada con levadura ni normal 320 mililitros de agua 10 gramos de levadura fresca y 10 gramos de sal Pon a calentar parte del agua, como medio vaso aproximadamente y desmenuza la levadura fresca con tus manos Remueve para que se mezcle y cuando ya esté bien mezclada, resérvala Pon la harina en un recipiente y haz un hueco en el centro, como si fuera un volcán Coloca el agua mezclada con la levadura en el centro y luego añade el resto del agua Ahora utiliza tus manos para mezclarlo todo bien, bien, bien hasta lograr una masa homogénea Que os vais a poner las manos perdidas, que lo sé pero es que es la manera de que quede súper bien integrado y es importante Pon un poco de harina sobre una superficie limpia y coloca la masa encima Trabaja bien con las manos hasta que la masa se vuelva más elástica Estira los laterales y llévalos hasta el centro Así conseguirás que la masa quede más elástica y en menos tiempo Amasa durante unos 15 minutos aproximadamente Que sí, que parece mucho tiempo pero es importante para que el pan quede bien aireado y esponjoso Me vais a preguntar ¿Se puede hacer con un robot de cocina? Hombre, por poder se puede Yo no es lo que más recomiendo porque nos vamos a perder este estiramiento de laterales llevándolo hacia el centro que es importante Que no tenéis fuerza, no tenéis ganas, no queréis pues amasadlo con un robot de cocina pero ya os advierto de que el resultado final no es igual Forma una bola con la masa que acabas de trabajar y colócala en un cuenco Tápala con un paño limpio y deja que repose una o dos horas o hasta que haya duplicado su tamaño El tiempo de levado dependerá básicamente de la temperatura ambiente que haya Yo en mi casa, por ejemplo, en verano suele haber unos 25 grados, 26 y le va súper rápido en una hora ya lo tengo listo Pero en invierno puedo estar cuatro horas para el levado porque hace bastante más frío porque vivo en una zona muy fría así que todo depende En harina de nuevo una superficie limpia y coloca la masa encima Ahora la amasaremos un poco para desgasificarla para sacar los gases que se han formado en el interior de la masa durante la fermentación Aprovecharemos para ir incorporando la sal poco a poco Volvemos a amasar como antes Estiramos el lateral y lo llevamos hacia el centro Entonces yo lo que hago es colocar la sal en el centro estiro el lateral y lo cubro y ya está, se va integrando súper bien ¿Por qué no echamos la sal antes? Porque la sal en contacto con la levadura hace que la levadura no funcione adecuadamente No tiene otra explicación Entonces yo para curarme en salud porque hay gente que lo echa como en un lateral yo no me fío de mí misma en ese sentido Y como quiero que el pan me salga bien lo hago después y son las pascuas Para saber cuándo podemos dejar de amasar porque nuestra masa de pan ya está lista tan solo tendremos que presionarla un poco con el dedo Si recupera su forma rápidamente como ocurrió aquí significa que ya nuestra masa está lista En caso contrario tendremos que amasar un poquito más Puede parecer una tontería pero el amasado es lo más importante de la elaboración del pan casero Vuelve a formar una bola con la masa Colócala en un cuenco Tápala con un paño limpio y deja que repose esta vez 15 minutos más Vuelve a enharinar una superficie limpia Vuelve a amasar la masa durante 5 minutos aproximadamente y vuelve a formar una bola La volvemos a colocar en el bol la volvemos a tapar con un paño limpio y esta vez la vamos a dejar reposar 45 minutos o hasta que vuelva a doblar su tamaño y ya no volvemos a dejar reposar nada más tranquilo Transcurrido el reposo pon a precalentar el horno a 230 grados centígrados con calor por arriba y por abajo Pon papel especial para hornear en la bandeja del horno o pon papel de aluminio lo que tengas Espolvorea un poco de harina por encima así evitaremos que el pan se quede pegado Pon una bandeja en la parte inferior del horno sin forrar, sin nada Dale forma al pan que yo prefiero darle forma de hogaza pero si prefieres puedes hacerlo con forma de barra como te sea más cómodo como tú quieras como más te guste Ahora haz unos cortes en la parte superior que esto lo hacemos para que cuando crezca el pan en el horno se rompa por donde nosotros le hemos marcado y no por donde el pan quiera Coloca la bandeja con el pan a media altura y añade medio litro de agua aproximadamente tampoco os volváis aquí muy locos en la bandeja que colocaste en la parte baja del horno cuando ya esté caliente Esto también es importante cuando ya esté caliente Empezar a soltar vapor pero no te preocupes es precisamente lo que estamos buscando Ese vapor proporcionará humedad y hará que la corteza del pan quede súper crujiente Ahora cierra el horno y deja que se cocine 20 minutos a 230 grados centígrados como ya dije antes con calor por arriba y abajo Transcurrido los 20 minutos baja la temperatura a 200 grados centígrados y deja que se cocine 30 minutos más aproximadamente Si te gusta el pan de media cocción deja que se haga 20 o 25 minutos en lugar de 30 Para comprobar que el pan esté listo sácalo del horno y golpéalo por la parte inferior Si suena a hueco significa que ya está listo y si no deja que se hornee un poco más Deja que se enfríe antes de cortarlo o se romperán pedazos y supongo que no queréis eso De todas las recetas de pan que tengo subidas a mi canal esta es mi favorita es la que más me sabe a pan tradicional como a pan de leña es una pasada y es sin duda sin duda sin duda para mí la mejor Antes de iros por favor suscribíos a mi canal compartidlo con vuestros amigos dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba Y también puedes seguirme en mis redes sociales en Facebook en mi página web y en Instagram encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!